Música Hola, somos de la Adoración Nocturna Mexicana y contamos con 19 secciones dentro de la diócesis Aproximadamente también contamos con 1100 adoradores activos Los esperamos el próximo 8 de octubre en la parroquia de Tenango del Aire ¡Los esperamos en la Corraicos 2017! Música ¡Los esperamos en la Corraicos! 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 ¡Los esperamos en la Corraicos!